En medio de una vasta vegetación caracterizada por cañaverales y palmares, el Chiflón es el espacio perfecto que invita a la reflexión y a la aventura. Localizado en los municipios de Simol y Zocoltenango, el centro ecoturístico El Chiflón ofrece una serie de cascadas que alcanzan los 70 metros de altura, dando lugar a hermosas albercas naturales de un intenso color azul turquesa. Es el sitio ideal para la práctica de actividades como natación, ciclismo de montaña, escalada, o para recorrer sus bellos senderos que invitan a la reflexión y al esparcimiento. El centro cuenta con restaurante para 60 comensales, 4 cabañas, palapas unifamiliares con asadores, refresquería, andadores, estacionamiento para 400 vehículos, módulos de baño y regaderas, una palapa de usos múltiples con capacidad para 100 personas, módulos de venta de artesanías, cafetería, miradores, área para acampar y un módulo de información turística. El Chiflón es un atractivo que se encuentra firmemente relacionado con el desarrollo social y sustentable, necesario para fomentar una cultura ecológica que nos enseña a los seres humanos que somos parte de la naturaleza y nuestro deber es respetarla, protegerla y conservarla. Chiflón es un atractivo que se encuentra firmemente relacionado con el desarrollo social y sustentable,